Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme El latido de mi corazón Tengo mil razones para amarte Todo lo que tú entregaste Da sentido a todo lo que soy Y vida encontré en tu amor Y vida encontré en tu amor Más alto que los cielos y mayor que el sol Tu amor es más profundo que el océano Y no puedo escapar, yo no puedo escapar Y muchos pensarían que es ilógico Solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy Y no puedo callar, yo no puedo callar Y me encontré en tu amor Y me encontré en tu amor Me liberó, me cautivó Perdí eternamente aquí en tu corazón Y me encontré en tu amor Todo lo que soy y lo que tengo Solo a ti, Dios, te lo debo Solo a ti, Dios, te lo debo Oh, Jesús, eres mi gran amor Y tengo mil razones para amarte Todo lo que tú, Dios, te lo debo Todo lo que tú entregaste Me has sentido a todo lo que soy Me liberó, me liberó Me liberó, me cautivó Me liberó, me cautivó Perdí eternamente aquí en tu corazón Y me liberó, me cautivó Y me liberó, me cautivó Y me liberó, me cautivó Y me cried, Dios, te lo debo Y me liberó, me cautivó Y me liberó Encontré tu amor Vida encontré, vida encontré en tu amor Vida encontré en tu amor